Hoy viene Scioli a destapar una placa y a darle ese empuje que le hace falta a estos inversores, un parque industrial privado, y a la vez también viene a poner en marcha la planta de líquidos cloacales, o sea, comienza a funcionar las cloacas en nuestro querido distrito presidente Perón. Y a la vez también estamos inaugurando el agua corriente que hemos colocado en Barrio Las Lomas, con el plan de Argentina Trabaja, con estos cooperativistas que realmente trabajan con una fuerza y con unas ganas tremendas, y realmente nos pone felices poder llegar a los rincones más lejanos de nuestro distrito, porque antes se llegaba a los rincones lejanos en busca del voto y después se olvidaban. Ahora, seguramente uno de los temas más preocupantes era el tema de la autopista, porque había un problema en la zona de Villeliza, en el parque Pereira, parece que realmente esto se ha solucionado, ¿no? Sí, con el tema de la autopista es un tema que hemos tenido reunión con la gente de Vialidad Provincial y le hemos puesto bien en claro que nosotros estamos al lado de nuestros vecinos. No hay problema que van a trazar, pero primero van a tener que hacer el barrio para esos vecinos que hace tantos años que han ocupado un terreno, pero ya se pueden considerar propios, porque hace más de 15, 20 años que están ahí, que se fueron a vivir ahí, cuando era todo un descampado y habían criado sus hijos. Y para los que tienen su título también la opción de que se les pueda pagar como corresponde su propiedad o ir al barrio ese que se está por hacer. Todo eso lleva tiempo, hace trabajo más de un año. Así que a la gente de Vialidad le hemos puesto bien en claro que hasta que no esté realizado eso, no se toca una sola casa del barrio Las Torres. Hablando de casas, hoy se entregan también esas famosas 140 casas. Sí, así es. Nosotros hemos demostrado que se puede. Desde nuestro distrito, con un total en su momento de 679 vecinos que estaban calificados para tener su vivienda, hemos hecho un sorteo público con tres bolilleros, unidad de escena de centena, con escribano público en presencia de todos ellos. Fue una jornada en total tranquilidad, de una madurez tremenda de nuestros vecinos. Todo el mundo se fue tranquilo a su casa. Y bueno, hoy vamos a estar entregando la llave de esas 140 viviendas para las familias de acá, de Presidente Perón. ¿El intendente de otra de las obras tiene que ver con la planta de transferencia? ¿Con un tema de qué se trata y qué se va a realizar en el lugar y dónde? Bueno, acá, detrás nuestro, que viene a ser oeste o poniente, como dicen, en el norte, se va a estar realizando, está empezando a comenzar los trabajos para la terminal de Ónibus. Tenemos un sueño como provincianos que somos, y llevar sangre norteña. En el caso mío soñamos con que los micros de acá, de Presidente Perón, se hagan para el norte y para el litoral, porque el 70% de nuestra comunidad está compuesto de gente que ha venido a aquellos lugares a ser la patria grande acá en este querido distrito, a trabajar y a sacrificarse para que el Presidente Perón sea cada día más grande y mejor. Entonces queremos, por lo menos, darle ese premio, ¿no? Que nos ha tocado a nosotros vivir con nuestros padres, en el Roca, tomar el subte, con nuestros bols, una incomodidad tremenda para poder viajar a ver a nuestros abuelos, ese famoso turismo que dicen, que en realidad es ver a la familia, el turismo de laburante. Soñamos que se haga acá desde Presidente Perón, que nuestros vecinos puedan ir a tomar su micro acá y que puedan ir al litoral y al norte a visitar a sus familiares.